bueno hola este es un nuevo vídeo que voy a hacer como actualización del anterior vídeo sobre el galaxy s3 claro actualizó el android ahora es el 4.3 de android y entre algunas cosas que cambió que la verdad no valió mucho la pena la actualización salvo un par de cosas en la cámara que ahora permite sacar fotos con sonido y supuestamente más velocidad en el celular que yo la verdad que no lo noto pero una de las cosas que cambió fue que la captura de pantalla pasando la el borde de la palma de la mano como mostré en el vídeo anterior ya está entonces empecé a buscar las opciones porque justo quería capturar la pantalla para mandar a un amigo y no ya no estaba esa opción le pasaba vamos a probarlo me paso y no sé no hace absolutamente nada entonces me puse a a investigar un poco cómo era o si se podía bajar una aplicación o qué se podía hacer para restaurar otra opción y en realidad la opción sigue estando pero cuando uno actualiza el sistema viene desactivado y hay que encontrarlo porque ahora cambio cambio de toda esta parte la parte de opciones cambio de paso ya que estoy acá les muestro se me complica un poco porque estoy con la cámara en la otra mano pero si hacen con los dos dedos bajan lo hacemos así fíjense que aparece muchas más opciones que eso ese detalle no no estaba en la anterior actualización esto es algo que vino con el s4 y ahora en esta actualización lo sumaron al s3 ven bajo con una mano con un dedo y es esto y si bajo con dos dedos aparecen todo el resto de las opciones opciones que mucho no se usan yo por lo menos mucho no lo uso bueno vamos a la opción para habilitar el para capturar la pantalla bueno vamos a las opciones una vez que intenten dentro de opciones nos tenemos que ir hasta mi dispositivo que la opción toda esta parte cambió seguramente si tienen todavía la versión anterior del android lo notará vamos abajo y nos vamos hasta movimiento ven que yo lo tengo activado al entrar en esta sección les va a aparecer un montón de opciones que pueden ir probando la verdad que la mayoría no encontré mucho uso y acá aparece deslizar para capturar que aparece destildada la tienen que activar y ahora si vamos para atrás vamos para atrás bueno y ahora sí cuando pasamos debería capturar debería capturarlo ahí está ahí lo capturó vamos a probar otra vez ven que ahora cambió la animación en vez de aparecer la línea blanca que pasa directamente aparece un borde blanco bueno esa fue la y ahí aparece que lo capturó ven ahí arriba ahí aparece captura de pantalla que ya está en la captura que hizo recién bueno esa es la actualización del vídeo anterior que había hecho espero que les haya gustado chau